Además de su conocido papel en la casa de empeño familiar, Pawn Stars, Corey Harrison también es un hombre de negocios. En 2014, la estrella del famoso reality show, se convirtió en un empresario, dueño de su propio bar. Si te interesa saber un poco más de Corey fuera de cámaras, además de algunas curiosidades, quédate a ver este video y nosotros te lo contaremos. Sin nada más que agregar, a mi me dicen John y comenzamos con el video. Como lo mencionamos en un principio, Corey Harrison, además de su papel en la casa de empeños, fue copropietario de un bar en Las Vegas llamado Beauty Bar. Este bar es una cadena de salones que también funcionan como clubes nocturnos. En 1995, el empresario Paul David abrió la primera ubicación, Beauty Bar, Nueva York, en Manhattan. Pronto se hizo conocido por sus especiales de manicura y martini de 10 dólares. Con el tiempo, comenzó a abrir otros salones de belleza, como Beauty Bar San Francisco, en 1998 y en 2005. Después de 9 años en el negocio, Corey y su amigo, el empresario de Las Vegas, Darren Feinstein, compraron Beauty Bar Las Vegas en 2014, ubicado en el prometedor distrito de entretenimiento de Fremont East. El club nocturno probablemente les parece una excelente idea de inversión que fácilmente se volvería lucrativa, pero evidentemente este no fue el caso, ya que tanto Feinstein como Harrison vendieron sus acciones en 2018. Primero Feinstein en abril y luego Harrison solo 8 meses después en diciembre. Al parecer, fue buena idea que abandonaran el proyecto cuando pudieron, ya que al poco tiempo, Beauty Bar Las Vegas desaparecería. Después de recibir un aviso de desalojo a principios de marzo de 2019, luego de una serie de incidentes, la nueva propietaria, Roxy Amoroso, planeó luchar por su bar y dijo, la verdad es que Beauty Bar es financieramente sólido, cumple con todas sus obligaciones legales y ofrece experiencias increíbles para sus diversos clientes. Desafortunadamente para Roxy, declaraciones como esta no influyeron en el Ayuntamiento de Las Vegas, que votó de manera unánime para revocar la licencia temporal de licor de Beauty Bar, además de negarle al establecimiento una renovación, cerrando permanentemente. Cambiando de tema, estoy seguro que más de uno se preguntará cuándo comenzó a trabajar Cory en Pawn Stars, pues según algunos informes, el hijo de Rick Harrison, entró en la tienda de empeño cuando solo tenía 9 años. El abuelo de Cory, Richard Harrison, abrió la mundialmente famosa casa de empeño, Golden Silver, en 1989. Posteriormente Rick se asoció con su padre, cuando Cory todavía estaba en la escuela primaria, y se integró a la tienda puliendo perillas, joyas y antigüedades. Comenzar a involucrarse en la tienda a tan corta edad, sin duda le ha traído prosperidad a Cory, quien ha hecho una gran carrera dentro del negocio. Incluso antes del estreno de Pawn Stars, Cory compró una franquicia de Quiznos con su amigo de la infancia, Chomley, pero tuvo que venderla cuando el reality se convirtió en todo un éxito. Hoy el patrimonio neto de Cory Harrison es de aproximadamente 5 millones de dólares, la mayor parte de esto proviene de las apariciones de Cory en más de 500 episodios de Pawn Stars. Desafortunadamente, la tienda se ha visto un poco afectada, debido al hecho de que la tienda de 24 horas tiene que cerrar para la filmación, sin embargo, la casa de empeño continúa generando ingresos, principalmente con valiosos artículos únicos. Otra cosa de la que muchos se percataron desde que el reality comenzó, fue la pérdida de peso de Cory, ya que a medida que se convirtió en toda una estrella de televisión, Cory comenzó a preocuparse por su imagen, y lo que es más importante, por su salud. En los primeros episodios, Cory pesaba alrededor de 165 kilos, cuando decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico y adoptar una dieta más saludable en 2010, convirtiéndose en una inspiración para muchos. Quizá no sabías esto, pero Cory resultó herido en un accidente de motocicleta en 2014. Desafortunadamente, el accidente ocurrió cuando Cory se dirigía a su propia fiesta de cumpleaños, sufriendo una fractura en el brazo, así como lesiones en el pie y la espalda. En cuanto a su vida sentimental, Cory se casó con su novia Kiki en San Diego, California. La pareja a menudo comparte fotos en Instagram con sus amigos y fans. Cory es bien conocido por los fanáticos del show y su familia por asumir muchos riesgos al comprar artículos, pero ha demostrado que tiene un ojo experimentado para detectar cualquier artículo falso que los clientes intenten venderle. Si bien Cory ha hecho algunos acuerdos notables en Pawn Stars, uno de los más importantes fue la compra de un anillo del Super Bowl, ya que Cory compró el anillo por solo 2.500 dólares, aunque todavía permanece en la casa de empeño, se sabe que su valor es ciertamente mayor. Esto sería todo por este video, a mí me dicen John y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!